Vita el árbitro Vamos al fútbol Arranque La etapa como la victoria Primero ataque de Herediano Cruz, Cruz atrás, disparo Va para la zona En segundos En segundos, salvándose esa prisa Como el segundo, el cuadro Ferenczeman Uy, perdón Tal vez vendrá un poquito mejor replanteado Para el segundo tiempo, pero creo que Siguen las mismas dos pistas que el primer tiempo Se va a cobrar el corner De la esquina Será Jimmy Marín Levanta el centro Cabezazo de Cabral La vuelve a tener Marín Levanta la pelota, cabezazo picado La vuelve frente al arco, rechazo Alón por fuera, saque de manos Materiales San Miguel Que va a cobrar El Club Sport Herediano Oís el cuadro, Florencia Viene que dicho el Fuller Arellano La devuelve, viene el centro Oh, manotazo de Briseño Marín disparo Fuera Marín Jimmy Marín La tuvo cerca Cerca del Club Sport Herediano Creo que Jimmy ha andado un buen momento Creo que están aprovechando muy bien los espacios Los heredianos Y Si sigue así Zapriza Yo creo que Que ese marcador 1-0 No se va a quedar así No cambia nada Esperemos de que De que cuando ya tenga la bola Zapriza pueda Hacer mejores jugadas Y pueda Y se pueda ver mucho mejor en el equipo Es un buen dato que da Mambo Esperemos a que Zapriza tenga la bola Porque Herediano no lo ha dejado respirar Hay disposiciones muy distintas en el terreno de juego Los de rojo y amarillo juegan a otra intensidad A otra velocidad Que los de blanco con rivetes morados Esta noche en el Rosaval Cordero Y los suplentes de ambos equipos Ya están haciendo trabajos de calentamiento Se viene Yendry Buscaba Jimmy Marín Tapa Hernández Jugando para Cristian Bolaños Viene ahora Zapriza Adiviene Cristian Hernández Va metido en punto izquierdo Al centro Rechaza a Keiner Brown Recupera a Cristian Bolaños Ebre la pelota Hacia atrás Tranquiliza Juega para Michael Arantes con el final Mariano Torres Tomándose Justin Salinas De nuevo Mariano Torres entre dos La barrida Revienta Oscar Esteban Granados Viene el cabezazo de Cabral Pinta el árbitro Hubo falta Reclama Mariano Torres Pero así lo señala el árbitro Adrián Elizondo Cobrarse el tiro libre para el cuadro Florense Recordamos María Fernanda Los que están en el banquillo Del Club Esporte Herediano Así es Tenemos a Daniel Cambronero Antonio Pedrosa Randa La Sofeifa Bernie Burque Junior Díaz Aldo Magaña Y Gerardo Lugo Están ya calentando En el banquillo del Club Esporte Herediano Va a cobrarse el lateral Saque De manos materiales San Miguel Que cobra Eirel Sarabia Viene La pelota Y lo dio para Marín De nuevo Jimmy Saca la marca de Randa Jimmy en el giro Cerca del área Pasa el túnel No llega Jendrick Rechaza Jakey Medina En la pelea En la pelea de Keiner Brown ¿Qué pasa? Que viene No hace más El servicio por derecha Keiner Sarabia Mete el cuerpo Se deja el balón Cerca de la esquina En el taconazo Lo estrelló en la humanidad De Michael Barrantes A cobrar Sarabia Jimmy Marín Cerca de la línea final El rechazo De esa prisa Se cambia en la pelota Y revienta Mariano Torres Johan Brega Bajándola con el pecho Llega Marvin Angulo El pase Va a dar Recomendido Ahora Luis Stuart Pérez Levanta el centro El área muy fácil A poder de Leonel Moreira ¿Quiénes están En el banquillo De esa prisa Rolando Rivera? Keiner Mora Juan Gabriel Guzmán Juan Buses Bolovio Ricardo Blanco Tassio Maya Y Jairo Arrieta Son los suplentes Del Deportivo de esa prisa Lo reclamó J.K. Medina Cómo bajó Cómo interceptó Y no sólo No sólo se diera la falta Sino que se lleva también La amarilla Sí, hay que decir Que a Medina Le cuesta Algunos aspectos técnicos Le cuesta Algunas jugadas Finas Inclusive podemos hablar Hasta de motora Jugadas en las que Tienen que despegar Con la derecha Despegar con la izquierda Aquí Mete una mano Totalmente evidente Y le da un tiro libre Muy peligroso Al club sport Trediano En piernas De Jimmy Marín Que está Intratable Le va a cobrar El tiro libre Para el club Sport Trediano Marín va a cobrar Esa prisa Sólo deja Cristian Bolaño Cerca de la media cancha El resto A defender En esta oportunidad El de Diana Que sube Con muchos hombros Marín A la espera Padra Grisondo Que habla Con los jugadores Viene Marín Levanta al centro El cabezazo De Ortiz Fácil A mano De la arquera Briseño Ahí está Kevin Briseño Preparado Para enviarla Lejos Saca fuerte A territorio contrario Kevin Brown En el cabezazo Va Pablo Salazar Hacia atrás Y va peleando Luis Stewart Le queda A Marvin Angola Y la pelea Salazar Y la gana Y la pierna El cuadro Fárense Abre para Omar Arellano Se viene Arellano La marca de Justin Salinas Arellano insiste Busca línea final Frena a la Azteca Y busca compañía Sigue Arellano Siempre Salinas Contra él Arellano Al área Llegó el servicio Fácil A poder de Kevin Briseño A salida De Cristian Bolaños Rosalina central El freno de Bolaños El contacto para Mariano Se viene Torres De nuevo Bolaños Cristian Mariano Para Bolaños Luis José Hernández Para Michael Marrantes El territorio Florencia Viene esa prisa Tocando la pelota Moviendo el esférico La tiene Mariano El centro Keisha Fuller Rechaza Complementa Alan Cruz Y vuelve Cabral Para Zapriza En el disparo Al arco Y está Moreira Terminó pegando La de Ecos Alejandro Cabral Moreira Busca José Guillermo Ortiz La pelota Pica frente Al área Ortiz Que sigue Ella en falta La grada Dice Y la salida Hernández Ariano Torres Álvaro Yo creo que Nos dos van Vercellando Juntos No nos van a dar Ya Medina Está en el piso Cuando la gente Reclama falta Yo creo que Aunque lo hubiera Querido hacer No había voluntad Por parte del Defensor Central En el balón Para el cuadro morado Luis Stewart Por derecha Falta Infracción de Arellano Tiro libre Para Zapriza Que lo intenta más En este segundo tiempo Junta a los especialistas Aquí por el sector De la izquierda Por lo menos Hemos visto Un par de sociedades Entre Bolaños Entre Mariano Entre Angulo Pero arriba Le falta peso Creo que le sobra El partido Venegas Creo que le sobra Al partido Luis Stewart Pérez Por eso calienta A full El banquillo De Vladimir Muy poca gente Muy poca gente Le va a cobrar El tiro libre Le recuerdo Continúa el viernes rojo De Goyo Podría tener la oportunidad De aprovechar Los precios Más bajos del año Goyo Solo bueno Bueno compañeros Creo que es Asofeifel Que está listo Para entrar a la cancha Vendrá Randa A Asofeifel Terreno de juego Preparándose El primer cambio En el club esporte Ediano Se va a cobrar El tiro libre Para Zapriza Si Cristian Aquí viene ya Encaminándose En el centro Oldubio De Granados Cabezazo El Bermina En el corner Y los dos giros Para el Deportivo Zapriza A cobrar Mariano Torres Cabral Cabral que intenta llegar No lo logra El balón fuera El terreno de juego Se viene cambio En el club esporte Herediano Va a entrar con el número 12 Randa Asofeifa Y se va con el número 9 Omar Arellano Será el cambio Será el cambio entonces Cambio Pensoy Se va Omar Arellano Ingresa Randa Asofeifa Creo que hizo un Muy 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 Vuelvo Arellano Ahora vamos a ver A un Arellano Un poquito Con mal lanzamiento Con Randa Con los costados De Zapriza Jim y Yendrik Ruiz Que se acomoda Por el lateral De la derecha Creo que va a ser Sociedad Con Alan Cruz Y el manejo De Asofeifa En medio Primer cambio Pensoy Del partido En el Yendrik Falca De José Hernández Nuevo tiro libre Ahora el club Esporte Quedó lesionado Quedó sentido En el césped Queda resentido Pide Adrián Elizondo La asistencia médica Del conjunto Florencia Aquí ingresa ya Álvaro Mora El doctor del conjunto Del club esporte Herediano Pero es de su pierna Izquierda Que se resiente Yendrik Ruiz Aquí vamos a ver Que tipo de atención Se le va a brindar Medio cadena Para el dolor Ahí está todavía Retorciéndose un poco Yendrik Ruiz Pero me parece Que no va a tener Problemas En continuar Con la disputa Del encuentro El lenguaje corporal El lenguaje corporal De Yendrik Es de esos golpes Que duelen un ratito Pero bueno En caliente Después se pasa Nada más confirmar La variable táctica De Jafet Que lo estará haciendo Desde alguna parte Del estadio Como media punta Por la derecha Alan Cruz Ese resultado Ese resultado Yo creo que Para Zapriza Es muy bueno Sabemos de que Zapriza En su casa Es muy fuerte Entonces Herediano Tiene que Buscar Lo que resta del partido Un gol más El llamado de atención Ya se reincorpora También Marvin Angulo No va a tener problemas En continuo Se cobra El tiro libre La tiene Jekyll Medina Territorio Contrario Contacto Para Michael Barrantes Viene de su urna El centro rechaza Keiner Brown La busca Sofeifa Primero Michael Se luce en el taconazo Para Hernández Luce el cerrevisio Keiner Brown Aprovecha Juega el balón Al medio Rechaza Jekyll Medina Coltigo en la etapa Inicial De Geire El Sarabia El que tiene Riva El G-Sport El dino Uno por cero Keiner Brown Ronda La Sofeifa Cerca de la media Cancha La apertura Para Geire El Sarabia De nuevo Randle Alan Cruz En corto De nuevo Para Sofeifa El servicio frontal Jekyll Medina Michael Barrantes La juega Zapriza Venegas gira Ahí pierde La pelota Con Keiner Brown Le está costando Un mundo El partido A Venegas Mambo Si lo que pasa Es que Keiner Brown Es muy fuerte Y siempre En el mano a mano Siempre va a salir Victorioso Keiner Y está muy Le falta Más movimiento A Johan Venegas Aquí viene La salida El Zapriza Con ese Stewart Hacia atrás Con Briseño Abriano Toros En el medio La tiene Marvin Angulo Jugándola En medio campo Se viene Marvin Agarrado al de piso Para Luis Stewart Pérez Keiner Funer Lo espera Frena Luis Stewart De nuevo El apoyo Marvin Angulo El cambio Para Luis José Hernández En esa prisa El ataque Buscaba Bolaño Ya había picado Cristian Con el desvío Hernández Y la fe Veridiano Yendrik Buscando a Alan Cruz Camino a la ofensiva El desvío Delantero El zapricista Viene Alan De nuevo Yendrik Balón para Alan Cruz Alan para Al centro Frenó en línea El desvío De Arnantes Para cobrar El saque de manos Materiales San Miguel Geire El Sarabia Para el equipo Florense Ahora ya El lateral Ello que le queda Otra vez A Geire Del centro Del desvío De Barrantes Cabezazo De Cruz Rechaza Jekyll Tiene Alan frente Al área Y la busca Jimmy Marín José Guillermo Ortiz Vuelve Marín La baja Jimmy El disparo Como tapa Cabral Salvando Levantando La pierna Alejandro Ahora Oscar Esteban Balón al área Vuelve Verediano Insiste Y el rechazo De Justin Salinas Adiós 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 Keiser Fuller Oscar Esteban Hacia atrás A pelota Para Keiner Cuando en ese momento Están llamando A Juan Gabriel Guzmán Ariante Pensoy Que prepara Zaprize Eri Keiser Fuller Levanta El centro Ahí está El arquero Kevin Briseño El portero Zaprize Buscándolas al líder Mariano Que baja Que busque Topar la pelota Entrega Para Justin Salinas Se viene Salinas El contacto En el cuerpo De Oscar Esteban Granados Y Guzmán Borjín Mambo Si yo creo que De lo mejor Que está teniendo Zaprize A esta altura Del partido Son sus medio Campistas Barrantes Angulo Torres Pensaba que el cambio Venía un poquito Más adelantado En la zona de delanteros Tal vez a Torres Para el próximo partido Puede ser Puede ser Por ahí El herediano Alan Cruz Termina ganando la pelota Lo devuelve Sarabia para Alan El pase largo Para José Guillermo Ortiz Alejero y Briseño Descabeza El rechazo La pelea Van Cruz La gana Hernández Ariadna tiene Venga para Mike El Barrantes Viene de sur Del centro Brown Para Pablo Salazar Oscar Esteban El nuevo Keiner Brown La salida para Geir El Sarabia De derecha Pegándola fuerte Por el teleférico Intentó Atento Atrás Y que Medina Y Granados Que termina La contáctula Si sos herediano De corazón Obtratá en este momento Un plan de Tigo Y obtener un pase especial Para la firma de autógrafos O los jugadores Del club esporte herediano Lleva tu camiseta Tu gorra O cualquier implemento Que crees que te firmen Esperá detalles En redes sociales De Tigo Sobre la fecha Y el lugar Durante este periodo Pedí tu plan Al WhatsApp de ventas El 6013 9600 Y solicita tu pase Y se viene la primera variante En el Deportivo Zapriza Con el número 10 Abandona Marvin Angulo E ingresa con el 17 Juan Gabriel Guzman No vi cómodo No vi cómodo A Marvin en la cancha Hoy No fue el Marvin Que estamos acostumbrados A ver Y esperemos De que el próximo partido Llegue Marvin A alguna jugada Si, pero usted pregunta En esfuerzos individuales En este segundo tiempo Creo que el que estaba tratando De salirse un poco más De la modorra Que se trajo Zapriza Esta noche El Rosabal Era él Si, no, no Es un gran jugador Es un gran jugador Detenido compañero Y él por él Juega mucho más De lo que jugó hoy Tal vez Tal vez le faltó Un poquito más De acompañamiento Se ve mejor Cuando Zapriza Es más adelantado Y tiene más ofensión Hoy no ha sido así Vamos al comentario Pibe fácil Del Banco Nacional De Jorge Angelica Alvarez Si, apuntando Lo que dicen acá Los compañeros Creo que no han tenido Socio No han tenido un socio Claro El caso Agulo Que ya salió Pero Bolaños Y Venegas Muy esforzados También Con poca Superioridad numérica Al ataque Tiene rechazo Ahí está el comentario Pibe fácil Del Banco Nacional El José Hernández Alóga el medio En el round Intenta anticipar A Viana Falta Bello Campanegas Se va a cobrar El tiro libre Mambo 63 minutos 63 minutos de juego Ya vamos a escuchar A Mambo Viene Randall Asofeifer Levanta Al servicio Llega Jimmy Marín Se le fue la pelota Se le fue el balón Al jugador florense Que me parece Que Jimmy Marín Sigue siendo Candidato Josué Mambo Al ser el jugador Digo del partido Por la derecha Por la izquierda Por donde juegue No ha podido Justin con él Justin Salinas No ha podido Luis José Hernández Y creo que ha sido De los más incómodos Para el Zapriza En zona de la anterior heredina Si es un trabajo Fantástico Que está haciendo Jimmy Pero yo creo que también El trabajo Que está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Esteban Entonces está muy peleado Quien anda mejor De los dos Eicher Fuller Traba Justin Salinas La gana El Zapriza Metido por derecha Buscando la pared Con Mariano Sigue Salinas Alvarida Oscar Esteban Salva Al corner Ya en el piso El rechazo Vuelve al poder De Mariano Ataque Del Zapriza Levanta Torres A besazo La Sarabia En el Jendrik En el desvío La devuelve Mariano Torres Y Sarabia Hacia atrás Se alista a cambio En el club Es por Herediano Pentral Con el número 17 Aldo Magaña Madre que mierda De partido Este Madre Ahí está Otro atacante Prenda la cancha Jugándola Jimmy Marín A su fe Fue para Jimmy El pase Que va a largo Ok Scher Fuller Entiéndose el ataque Viene el centro Medina Pegándola a la derecha Sacándola del estadio Balón al córner Tiro de esquina Vaya incorporación De Keiser Fuller Ganando la banda Buscando el centro Metiendo peligro Se va a cobrar El tiro de esquina A su fe Levanta al centro Cabezazo Increíble 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 Que todos los tiros de esquina Llegue siempre un jugador Delediano Solo a cabecear Es algo que no En esas alturas Jugadores tan profesionales Como tienen esa prisa No pueden permitir Esas cosas No ha ganado Una su prisa La fuerza aérea De hoy Delediano Muy bien Y nos corta Y nos hace el cambio Sale del terreno De juego Yendry Gris Con el número 7 Ingresa con el 17 Alto Pagaña De María Fernanda El cambio Pensoy Segunda variante En el club Esporte del diario 17 Alto Pagaña Posición por posición Poco que comentar Yo creo que va a haber un cambio Ahora va Ortiz De media punta Y Magaña Más De centro delantero Aquí viene Mariano Torres Jugándola por arriba Peleándola Johan Venegas Vuelve con Mariano Estrelló la espalda De Venegas Y recoge el esférico El arquero Leonel Moreira El saque largo Moreira José Guillermo Ortiz Juan Gabriel Guzmán La levanta En el medio A su feifa De cabeza Buscándola Alan Cruz Peleándola Barriendo Tocaba la pelota Pero termina siempre Por fuera A pesar del intento Del esfuerzo De Alan Cruz Hernández Para Mariano En el bolaños Johan Venegas Levanta el medio Para Michael Barrantes El cambio Para Luis Estuart Pérez Ataque del Zapriza El centro Cabezazo De Pablo Salazar Vuelve Luis Estuart Garándola por arriba Salazar insiste En el rechazo Balón que toma el Ture Le queda finalmente A Keiser Fuller Que revienta Leco Balón Es escapa Del terreno De juego Ven a cobrar Justin Salinas Para el Zapriza Buscándola Luis Estuart Pérez Keiser Anticipa El rechazo Terminó siempre En poder morado Se viene Mariano Balón para Cristian Polaños Otra vez Con Mariano Torres El globo Frente al área El cabezazo De Salazar Había fuera de juego Es posición prohibida De Johan Venegas Si Que sigue Costándole mucho El partido Pero si quiero Resaltar una mejoría De Zapriza Ha sufrido menos Por lo menos En los últimos minutos Se han cargado De retener un poco más A los laterales Y a los volantes Del plus puerto Pero ya no por los costados Y ya no es tan incendiaria Su situación en defensa Se ve bien a su feifa Creo que se ve equivocada La asistente Viendo esa repetición Estaba metido Fuller Aquí está Cruz Jimmy Marín Intentaba devolver Rechaza Jake el Medina Otra falta La de Venegas Contra Geire El Sarabie Se cobra El tiro libre Viene Oscar Esteban Centro Al área La brota Hacia atrás Le queda Cruz Cruz El disparo En Medina Vuelve Cruz Con Magaña Al del centro Rechaza Alejandro Cabrán Revienta lejos La pega Marc Eichen Fuller Termino con un servicio Para Venegas Y la juega Cristian Bolaños Mariano Torres Mariano persigue Marín Luis Stewart Que aguanta La que tiene la pelota Y abre para Yostin Y que Zapriza Irrumpe y quita Magaña Aprovecha Fuller El contacto Por un costado Apac Que berriano Cruz de nuevo Para Keichen Falta Fuerte la infracción Y vendrá tarjeta Correcto Para Alejandro Cabral Es el jugador El defensor Del deportivo Zapriza Que se gana La cartulina Amarilla Amonestado Alejandro Cabral Aquí está la acción De Keichen Fuller Y tiro libre Y tiro libre Peligroso Frente a un costado Del área Que tendrá El club Sport Trediano Todos a prisa Sus once hombres A defender El heredero Metiendo A siete Dentro del área Seis Pero allá va Alan Cruz Tiro libre Cobra la ronda La Sofeifa El libro Para el deportivo Zapriza Dos en barrera Setenta minutos De juego Sofeifa Al arco El cabezazo Por fuera El vio De Justin Salinas Al córner Se vio en el tiro De esquina Yo creo que Los aficionados Morados No deben estar contentos Con el accionar De su equipo El día de hoy Aquí en Heredia Creo que Muy displicente En todas las jugadas Pero el uno cero Viendo lo que ha pasado No es malo Mambo No, no Eso es En el córner De Marine Island Viene Kevin Briceño Muy bueno Eso es muy bueno Para Zapriza Yo creo que Es un marcador Muy manejable En la cueva Verdad Aquí tienen El tiro libre De Sofeifa Como vea Esa pelota Hacia el arco Saque de puerta Hamburger Factory La va a cobrar Kevin Briceño Para el deportivo Zapriza Aquí Hay una buena noticia Para Herediano Más allá de la victoria Transitoria de 1-0 Y es que Zapriza No está anotando Listo Y el gol de visita Recordemos que En caso de empate Vale doble Zapriza no iría Con esa arma De doble filo A su estadio Por lo menos El próximo miércoles De momento 1-0 1-0 El gol de Sarabia Etapa inicial Que tiene esta Ventaja mínima A favor del club Esporte El gol de Sarabia Viene buscando La Keiser Fuller Salazar rechazo De Surve Llega Magaña Ahora le queda Joaquín Salinas Johan Venegas El contacto para Bolaños La tiene Mariano Arras de piso Con Michael Barrantes Zapriza Ahora al ataque Luis Stewart Está preparando Variante En el Zapriza Correcto Cristian Jairo Arrieta Con el número 28 Sería el próximo jugador Que sea la variante Del Deportivo Zapriza En el centro De Michael ¡Oh! El desvío De Pablo Salazar Anticipando A su propio arquero Saque lateral Materiales San Miguel Encobra El Deportivo Zapriza José Hernández La dejó Para Mariano Tiene Torres Venegas De nuevo Luis José Hernández El centro Al área Espera Jairo Brown Esa jugada Es el reflejo De Zapriza Esta noche Vieron el centro Hernández No había nadie En el área Los dos centrales De Herediano Y un refuerzo De contención Ni un solo Delantero de Zapriza Esperando el centro Y desaprovechando El esfuerzo De Luis José Hernández Tiene la pelota De Herediano Con Aza Pfeiffer De nuevo Jimmy Marín Intenta llegar Muy fuerte El servicio De Hernández Saque de puerta Para el Deportivo Zapriza Y se vendrá La variante En el conjunto Morado Abandonar Con el número 7 En el Deportivo Zapriza Más completo Más completo que él Y picarles Y pilarles Todo el partido Yo creo que Fue una buena labor A pesar de estar tan solo Se fue entonces Venegas De la cancha Cuando ataca Herediano Allá va Aldo Magaña Ataque Florencia Disparó Se fue Magaña Aldo Magaña Otro cerca Cerca El tiro Es portero Diano Mambo Yo creo que Está haciendo efecto El cambio que hizo Bapet Sabemos de la corpulencia Que tiene él El cuerpo a cuerpo Sacó muy bien la ventaja Y pudo Hacer un remate Que casi le cuesta El segundo gol De la balanza Prisa Priseño Rechaza Queda corta La doble Marín Juan Gabriel Guzmán Otro pa Levanta al medio Vene Hernández Pelota para Bolaños Se va El férico Para la cancha A cobrar El autor del gol Digo Geire El Sarabia El servicio Terminó en toda la Elza Prisa Con Juan Gabriel Guzmán Mariano Torres Granados Que pide una falta De Mariano No deja seguir La tiene Mariano Jugándola Barrantes Creo que es importante Lo de Granados Ojo que Hasta el propio Banquillo de Zapriza Están pidiendo Que lo atiendan rápido Oscar Esteban Correcto El propio Vladimir Quesada Es el que pide La atención médica Para Oscar Esteban Granados Y ya llegó Álvaro Mora A brindarle la asistencia Mientras la pelota Sigue en juego Aquí la tiene Alan Cruz Alón para Keiser Fuller Cerca de la media cancha Alan Cruz Llega Devuelve para Keiser Cabralba Contra él La barrida Fuller la tiene Peligro Ataque de Herediano Al centro Fuera La que se pierde De forma increíble A Herediano Mambo Increíble Las desconcentraciones De Zapriza Un equipo Como lo tiene Con defensas De tan alta calidad Tantas desconcentraciones Más bien Le ha salido Muy barato Este marcador Y vuelve En los momentos Más angustiantes De Zapriza Ahí Cabral Creo que Traba mal Decide Fuller Por tirar a Arco Tenía dos o tres opciones De pase Ahí Marín se le abre Tenía también A José Guillermo Ortiz A boca de Arco Y esto le puede doler A ver Herediano El próximo viernes Cuando vaya Zapriza Insisto El aficionado Zapriza Como decía Mambo Pueden estar hoy Pues poco decepcionados En la labor De su equipo Pero el 1 a 0 Es un muy buen marcador Teniendo en cuenta Como ha jugado No he hecho ni una mierda Recordábamos Las acciones José Rica Que estaba Herediano En el segundo A cobrar Luis José Hernández Ariano Luis José Venía el capitán Marino Torres Para Jairo Arrieta Arroba Salazar Viene Ronda la Sofe Falta de Jairo Tiro libre Para el club Es por 3 diario Mañana A las 6 de la tarde En el Carmo Zugal De San Carlos Liga Deportiva La Juelense En otra producción De Antiguo Sports En esas semifinales El Campeonato Nacional Tiene Zaprize La juega Jake Medina Es urda Para Gualaños Cristian Del Díaz Le quedó Luis José Hernández Busca el área Pablo Salazar Que mete el pie Y viene Keiner Brown Intentando salvar Por la brota Ya se había ido Será córner Tiro de esquina Para el Deportivo Zaprize Va a cobrar Mariano Torres Se prepara Gerardo Lugo En Herediano Era a cambio Pensoy En el equipo Florense Viene Mariano Levanta el centro Cabezazo Fuera Hacia atrás El cabezazo Encima del arco Eleonel Moreira Por fin Se va a cobrar El saque de Fuerte Hamburger Factory Por Internido Moreira A salida De Pablo Salazar 78 minutos De juego Va a entrar Con el número 23 Gerardo Lugo Y sale El terreno De juego El número 5 Esteban Granados Saldrá Granados Por Lugo El cambio Venso Aquí se acredita Sí, se acredita El cambio Aquí Cristian Aunque Oscar Esteban Granados Y dio asistencia médica No fue nada Fue una jugada normal Porque en este momento Lo vemos como Abandona el terreno De juego Una variante nada más De táctica Ahí Para el conjunto Florense Pero ojo Que el cambio Es muy ofensivo Creo que quedaría Con un solo 5 De manejo Herediano Que sería su Feifa Lugo Más adelantado Jugando como creativo No, creo que Lugo Siempre ha entrado A esos minutos del partido Y yo creo que lo ha hecho De muy buena manera Yo creo que Afe sabe lo que está haciendo Y está buscando Un poquito más de ofensiva Porque sabe que un gol Puede sepultar la serie ¿Verdad? Edgar Gerardo Lugo En la cancha Este que tiene la pelota Viene Lugo Levanta para Ortiz Está en el área El disparo ¡Oh, Lugo mío! Alón al córner Viro dos kines Y al sufrir Con otro córner El deportivo Zapriza Cobrara ronda A su Feifa Se viene El tiro de esquina ¿Qué es esto? Zapriza De manera Que estoy oyendo hoy A cobrar a su Feifa Zapriza baja Viene ronda En el centro El debió de cabeza La búsqueda Ahí la rienda Revienta al medio Rebienta al medio Atrás con Leonel Moreira Derecha por arriba Para Bagaña El cabezazo de Hernández Vuelve a salazar La tiene Gerardo Lugo A Paca Herediano Lugo va Lugo sigue El centro Ortiz La busca Cabral de cabeza Por fuera Terminó rechazando Y que cerca de su arco Ahí arriba De Cabral Le está saliendo barato El Zapriza Este partido Por centímetros No está 2-0 esto Ahí está Cabral Y Pasó la pelota Acerca de su propio arco Lesionado J.K. Medina Comentario Pime fácil Del Banco Nacional Jacqueline Si así es Creo que a Zapriza Le cuesta La cancha sintética Compañeros Yo creo que No controla bien la pelota Le pica En sobremanera La tenencia de la pelota No ha sido efectiva Adelante En el corner Cabezazo La brota que toma El turno le quedó fácil Al arquero Briseño Y el juego elaborado En el que Zapriza Siempre ha estado acostumbrado A tener buen pie Pues no No ha dado frutos El día de hoy Y sobre todo Algo importante Las bandas Del Deportivo Zapriza Han estado Completamente Buenas Y aquí se queja Que en el Briseño Que en el espeje Hubo una obstrucción Pero Bueno pues No le da mayor importancia Al árbitro central Que ahora sí se acerca A brindarle La asistencia Al guardameta Del Deportivo Zapriza Así que se vendrá Nuevamente Un saque de puerta Para el conjunto Constante activo El día de hoy Atrevido Pícaro Rebelo Ojo con el pase De Magaña Cruz Que la busca Que la pelea Hernández En el desvío Y a falta Infracción de la cruz De recuerdo Materiales San Miguel Calidad y confianza Entregamos En todo Costa Rica Materiales San Miguel Tiro libre Por el cuadro Por aquí está la acción A falta De Alán Cruz Como se va a olvidar Como ha llamado Esta semana El Atlético Nacional De Colombia Dijo que estaba Siguiendo Los pasos Al jugador Del club Esportet También Kurt Morsing, el tico que está afincado en la MLS, está hoy en el estadio, siguiendo también Alan Cruz, ha despertado el interés. Cruz que tiene un trato por cuatro años con Heredia, viene Zaprisa, Vise Stobard, el disparo, pegan Keiser Fuller. Alan que termina perdiéndose el cómper, tiro de esquina. Se acordó de atacar Deportivo Zaprisa, aquí en una hora de jugada, Bolaños punto alto de Zaprisa, siempre, Bolaños punto alto de Zaprisa, le ha faltado complicidad hoy de Storperes, de Mariano Torres, pero bueno, mientras el partido esté 1-0, Zaprisa tendrá vida hasta el último segundo del juego esta noche en los Zabalcorda. Va a cobrar Michael Bernantes. ¡Medigros para el Eriano! Se viene el centro, cabezazo de Cabral, balón por fuera. Llegó incómodo por arriba, Alejandro Cabral. Meridiano que cobra rápido. Olman por arriba, lateral para el equipo Florencia. Mira la cruz, Lugo, el desvío de Mariano. Saravia con Keiner Brown. Ahora viene Pablo Salazar. Brown en el círculo central, levanta para Cruz, la baja con el pecho, la pone al piso para Lugo. Edgar Gerardo Lugo, línea final, saca la marca, sigue Lugo, el globo, peligro, el disparo. Briseño, Briseño, Kevin Briseño, el atapado del partido, la que le quitó a José Guillermo Ortiz. Un parado, creo que está muy concentrado, está bien concentrado en lo que está haciendo Briseño. Creo que ese era el segundo gol de Medigrano, pero muy bien Briseño. Briseño, tiene un centro pasado, rechaza Luis Estuvar Pérez. Ahí le anda la Salazar, detrás Keiner Brown. Cruz, línea central. Brava fuerte Keiner Brown, no hay falta, ahora sí pinta la lucha. Y amarilla para el Florencia. Correcto, ahí está la cartulina amarilla para Keiner Brown, cuando en este momento también el banquillo del Deportivo Zapriza llama a Juan Bustos Golovio para convertirse en la última variante del conjunto Tío AC. Péngale, péngale. Reclamos entre Brown y Luis Estuvar Pérez, aquí está la acción. Como recordamos, el centro de Lugo, el disparo de Ortiz y la reacción de Briseño, que salva de esa manera al Deportivo Zapriza. Vale por un gol, definitivamente. Briseño que saca las manos, rápido, mente muy bien sus guantes. Era gol de Ortiz prácticamente, pero ahora para eso están los porteros también, que fueron muy importantísimos. Avesazo de Sarabia. Está como la superatajada de Ochoa. Viene a cobrar Cristian Bolaños. Devuelve Mariano. Torres que la pasa mal, Cruz y la barrida de Mariano Torres. El saque de manos, Edgar Gerardo Lugo, levanta el globo. Nada para Sofé y Faded, ya Michael Barrantes. Y hablando de Copa Libertadores, que no se jugó hoy la final. Hace que dos, tres campeonatos estaba disputando la final de Libertadores, Edgar Gerardo Lugo, ante River Plate precisamente. 2015. 2015. Tigres, River Plate. Empatando en Monterrey, perdiendo en River 3-0. River campeón, con el muñeco Gallardo y Tigres con el Duca Ferretti. Bueno, como ya Briseño. Tarjeta amarilla para José Guillermo Ortiz. Y se va a molestado el atacante Florencio. Y creo también, Cristian, que se va a aprovechar este entremés para realizar la variante en el Deportivo Sapriz. Abandona el capitán con el número 20, Mariano Torres. Va a ser la variante por el número 21, Juan Bustos Golovio. Aquí le dan indicaciones que prácticamente estos últimos 10 minutitos que no quieren ver con todo sobre el terreno del juego. Será el cambio, Pensoy, Juan Bustos Golovio, a la cancha. Y abandona Mariano Torres, aprovecha de Aquilín Álvarez para el comentario, Pipe Fácil, del Banco Nacional. Sí, así es. Herediano, que ha tenido muchísimas alternativas de gol, pero que no ha podido completar. Y bueno, pues se ha tenido también la virtud importante por los que he estado jugando con paneles cortas y demás. Pero, Mapo, muy difícil si no la metes. Muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Se ha creado muchas ocho horas del piano para ir con un solo gol. Y fácil, eso más, que esa pista ha tenido muy, muy poca producción de juego. Comentario Pipe Fácil, del Banco Nacional. Y en el rango de la Sofeifer. La busca Ortiz. Marin que arranca por un costado, frente al Justin Salinas. Viene Jimmy, pica José Guillermo Ortiz, llega al área. La marca de Jake, el contacto atrás para Edgar Gerardo Lugo. Intentaba acomodarse para el disparo, le roban el esférico. Viene Kane y el Brown. Ganándola contra Jairo Arriete. El revicio para Alan Cruz. Alan, la baja, entrega para Lugo. Vuelve el team French. El centro. No, y revienta con todo. Juan Gabriel Puntán, enviándola al córner. Nuevo tiro de esquina. Qué bueno lo da Alan Cruz. De media punta, igual es un jugador distinto. A Sofeifer al centro, fácil. Ahora Kevin Briseño, sigue el Ediano. La ventaja mínima. Gol Tigo en la etapa inicial de Jairo Sabia. Para este, el Ediano 1, Deportivo, Zapriza 0. Gusto Golovio, buscándola, Bolaños, Bolaños, que intenta llegar, terminó votándola por un costado. Se acerca al final y tenemos que decidir, recibirá su premio, jugador Tigo del partido. Jimmy Marín. Jimmy Marín, dice Josué. El mío era Esteban Granados, pero ya viendo, ya el final de todo el partido completo, creo que mucho mejor el trabajo que hace Jimmy. Man Bonoño, dice también Jimmy Marín. Jacqueline. Jimmy Marín, por supuesto. Jimmy Marín, con atención, viene Bolaños. El centro, Zapriza, dispara. Se fue. Arrieta. Airo Arrieta. Estuvo cerca. Cerca, Zapriza, vamos. Sí, lo hace, mira, fío. Sí, sí. Airo, Airo es un jugador muy inquieto. Más bien me extrañó de que no fuera desde el inicio con la titular, pero ya creo que ese segundo tiempo ha refrescado un poco el ataque y lo ha hecho muy bien. Se cobra el saque de puerta Hamburger Factory. Por intermedio, Lerén Moreira. El desvió de Cruz. Lugo para Aldo Macaña. Peleando a la hora Ortiz. Y hay que el medina atrás. Juan Busto Golovio. Buscando a la Michael Barante. Viene Zapriza al ataque. El pase va lejano de la ubicación de Arrieta. Llega Pablo Salazar. Revienta el capitán Florencio. Y a falta. Por aquí tenemos la acción. Y el susto que se llevó Erediano. Con la mirada la saca Moreira. Que esas son las penalidades que sufre un equipo cuando vota y vota goles y gana por la mínima. Tiene vida su rival hasta el final del partido. Se van a reponer tres minutos. Estamos en el 90. Erediano uno. San Brisa cero. Miren Luis Stewart. No lo haga la área. Fácil para Leonel Moreira. Va por ahí en el piso. Viene Leonel. Saque largo. Van Gabriel Gundán en el cabezazo. La busca Edgar Gerardo Lugo. Para Alan Cruz. Cruz y va repalándose. Elvía Hernández. Dan pelotas para el Team Florencio. A cobrar Geir el Sarabia. Preparado para el saque de manos. Lápide Magaña. Se acerca Lugo también. Que es la vara. Quiere mantener el partido. Quiere romper Magaña. Primero Michael Barrantes. Olayos con Michael. Tiene la salida para Juan Gabriel Bustodolovio. Y ataque de Elsa Prisa. Atención peligro. Javier Luis Stewart. Pérez levanta el centro. Por fuera. Cerraban tres en el área. Se pierde el saprisa. El contragolpe. Esto es fútbol. Y sin merecerlo saprisa. Se puede llevar hasta un punto de aquí. El Ruzabal Cordero. A genero. Tiempo de reposición. En el Florencio. Busca a Alan Cruz. La marca de Hernández. 91 minutos y media. La falta. Infracción contra Alan Cruz. Le va a cobrar. Tiro libre para el cuadro local. Esta es la jugada. La acción. Y la falta contra el volante Florencia. Cobrará. Randa el Asofeifa. ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, Michael! De nuevo la oportunidad. En táctica fija. Tienen ahora a Magaña. Otro jugador importante en el juego aéreo. Somado Keiner Brown al ataque. Asofeifa para el cobro. Barrantes que se adelantó. Todo el árbitro. Viene a cobrar a Asofeifa. ¡Aventos finales del partido! ¡Preparado! ¡Toda la vida, Mike! Levanta el centro. ¡Cabezazo! ¡Fácil! ¡Vamos! ¡No te quede el diseño! ¡Vamos! ¡Vamos de contragolpe! ¡Vamos! ¡Contacto para Jairo Rieta! Justo el golado. Vio, de nuevo para Jairo. Arrieta va. Bolaño recibe. Sarabia contra él. Falta de Keiner Sarabia. Y ahora será la oportunidad del tiro libre para Soprisa. Muy bien, Colán. Muy bien. Creo que ha sido lo más recatable del Club Deportivo Soprisa. La última nuestra. ¡Vamos! Va a cobrar Michael Barrantes. Que cumple los tres de reposición. ¡Vamos, vamos, vamos, huevos! ¡Preparado! ¡Oh, lo canto! ¡Lo canto! Barrantes ahora con la banda de capitán. Levanta el centro. ¡Moleira por ella! ¡Cantó la pelota de Leónel Moreira! ¡Y atención! ¡Vita el árbitro! ¡Nada más! ¡Esto fue! ¡Esto fue todo en el juego! Semifinal del Campeonato Nacional. En el Terediano, equipo local, saca la victoria por la mínima. Club Sport Terediano 1. Deportivo Soprisa 0. ¡Las paredes a un poco sahaja! En الله ¡Vamos! ¡Las paredes a un buen!